A continuación, se dan unas recomendaciones que deben ser atendidas a la hora de preparar una pasta, especialmente para los que no estén familiarizados y deseen hacer de esta un plato habitual y cotidiano. Cabe anotar que como muchos procesos en la vida, los mejores resultados vienen de la experiencia, de la prueba y error. Por tanto, de no lograrse los resultados esperados las primeras veces, es para motivarse a seguir intentando, pues el resultado lo amerita. La primera recomendación sería atender las instrucciones de preparación que la marca nos provee en su empaque, ya que éstas se generan de una serie de estudios y pruebas basados en los ingredientes y procesos que dan los mejores resultados para su producto. Pueden existir muchos factores tales como el clima del sitio donde estamos realizando la preparación. Estando a nivel del mar o en ciudades como Bogotá, el agua romper por a temperaturas diferentes, así como la diferencia que puede haber en cuanto a la estufa o incluso las ollas. Los tiempos especificados en los empaques pueden no ser exactos y como consecuencia la pasta puede quedar dura o pasada de su punto, que sería lo peor que podría ocurrir. Por esos factores, anotamos estos puntos a seguir como complemento. Primero, siempre usar para la preparación abundante agua, teniendo como referencia una olla casi llena por cada libra de pasta. Segundo, disponemos aproximadamente de dos cucharaditas de sal por cada libra de pasta. Tercero, se hace hervir el agua y solo cuando rompa arbor iniciamos la preparación. Cuarto, en caso de ser la pasta muy larga para la olla, nunca se debe romper. Una vez el agua haya empezado a actuar sobre la pasta, ella cede un poco y se puede con facilidad disponer todo dentro de la olla. Quinto, pasados pocos minutos se mueve la pasta con cuidado para no romperla, buscando que quede suelta para que no se pegue. Sexto, en caso de que nuestra estufa pueda dar un fuego excesivo, lo bajamos para ajustar una temperatura a la cual, mientras sigue hirviendo, no agite demasiado la pasta. Séptimo, teniendo en cuenta el tiempo que nos sugiere el empaque, alrededor de tres minutos antes podemos probar la pasta, viendo que esta ya ha tomado un color más claro que el original, ha crecido un poco y ha perdido su rigidez. La idea es buscar el punto al dente, el cual se podría describir como que al probarla se puede percibir una resistencia al morder sin que la pasta se quede pegada en los dientes. Ya con más experiencia, incluso se puede saber el punto exacto con solo verla y estando familiarizado con el producto. Octavo, una vez probada, se puede saber si se está a gusto con la cantidad de sal, con la idea de que esta resalte el sabor de la pasta para poderla disfrutar y no solo sea el acompañamiento de la salsa. Noveno, una vez escurrida, lo ideal es consumir en el momento. En caso de tener que reservar, se debe dejar cubierta y para regenerar, usar una sartén u olla caliente, a la cual disponemos mantequilla o aceite de oliva según como se haya preparado la salsa, apenas envolviéndola sin deshacerla o romperla.